¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó en tu palabra, y se hizo tu esclava, en un acto perfecto y de fe, y hoy, quiero ser como ella, y amarte aunque duela, las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas, dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí, y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró, el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó, y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies, es lo único que un día llevaré, dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, un sí sin medidas, dame la fe, Señor, 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 la fe de María, para renunciar a mí, a mí, y entregarte mi vida. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? El anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó en tu palabra, y se hizo tu esclava, en un acto perfecto, en un acto perfecto y de fe, dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí, a mí, y entregarte mi vida. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consabro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra, todo lo que soy, todo lo que tengo, guárdame, protégeme, defiéndeme. Oh, Madre Inmaculada, acompáñame. Amén. Florecillas en torno a la belleza, cultivemos como María, la belleza del alma, que es reflejo de la bondad de Dios. La belleza es auténtica, cuando se la mira con los ojos del corazón. Hablar de la belleza, de la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, es volver a recordar su belleza, pero una belleza del alma, una belleza que sólo Dios conoce en lo más profundo de nuestro corazón. María era humilde, sencilla y hermosa. Aquella joven tenía en sus ojos pureza, como una fuente clara. Su alma era limpia y llena de gracia. El Señor la eligió para ser Madre del Salvador, Hijo del Altísimo, y dijo sí a Dios, hágase en mí, según tu voluntad. Engrandeció su alma al Creador. Pasaron muchas estaciones, y Jesús crecía junto a María. Cosas grandes decía su niño, y ella las guardaba en su corazón. Conoció el final del camino, la cruz del Calvario. Lloraba por dentro, su dulce agonía, como una oración. La fe de María es el cumplimiento de la fe del pueblo de Israel. Y en este sentido, es el modelo de la fe de la Iglesia, que tiene como centro a Cristo. Imitemos todos, el sí de María, cuando Dios nos llame a cambiar nuestra vida. Conquistemos la gracia del Padre, aceptando a Cristo como Salvador. María fue un excelente ejemplo de fe, obediencia, humildad, y profundo amor a Dios, en lo que hacemos bien en imitarla. Virgen, Santa e Inmaculada, eres toda belleza, María. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brille la pureza y la castidad. Que en nuestras palabras resplandezcan la verdad. Que en nuestras obras sea un canto a la claridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brille la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje la belleza del Evangelio. Eres toda belleza, María. En ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor. Fuente de la verdadera alegría. Amén. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María Para renunciar a mí, a mí Y entregar-te a mi vida.